Pinta a mi una golondrina Y en los ojos un dolor Dicen que cuando Cristo agonizaba Llegó del occidente En cambio en el rante golondrina A limpiarle la cara Y a quitarle con sus picos las espinas Lavadas en la frente Ay, y tú, y tú, y tú Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina Si tú ves un arcoiris que es muy bello Y en el fondo una cruz Lo pintó Jaime Molina desde el cielo Y es para Dinaluz Y si ella vio un arcoiris por la tarde Sé que comprenderás Que es el mismo que ha pintado mi compadre Y yo se lo vengo a entregar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi consentida Dinaluz Porque es mi consentida Dinaluz Ella es mi consentida Adiós Adiós Cuenta que los arcoiris Y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un agua cero Y que se esconde en la sabana Cerquita de Patilla Y después las golondrinas Y que salen para que el sol las mire Y después desaparecen en el aire Como los arcoiris Ay, y tú Y tú Y tú Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Y tú Y tú Y tú Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Muchas gracias, son muy amables